Desde el día en que nací, las malas y las buenas experiencias me han convertido en lo que realmente debo y quiero ser Una persona orgullosa de mí misma Por el mundo entero La mayor en fin Desde el día en que nací, las malas y las buenas experiencias me han convertido en lo que realmente debo y quiero ser Una persona orgullosa de mí misma La tengo La gancho perfecta Wala, wala, patrón de repente y en el libro me presento DJ 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 Y si, 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 si Si, si, si Si querés mi Señora빛 Desde el día en que nací Las malas y las buenas experiencias Me han convertido en lo que realmente quiero Y debo ser Una persona orgullosa de mí misma Esto solo acaba de empezar, loco